presidenciales y congresuales para los que votan en el exterior del país, o sea, en otros países. Pero vamos a ver cuál es la información. Para todos. Posponen elecciones presidenciales y congresuales por coronavirus. La Junta Central Electoral informó la posposición de las elecciones generales, congresuales y presidenciales para el 5 de julio debido a la emergencia nacional provocada por el coronavirus. Y pospone a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria las elecciones ordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana y en las circunscripciones del exterior donde ejercen el voto de los nacionales empadronados en el extranjero, las asambleas electorales para elegir al presidente y vicepresidente de la República, los senadores y los diputados de todas las provincias del país, así como a los diputados nacionales por acumulación de votos, diputados o diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior, así como los diputados, las representantes ante el Parlamento Centroamericano, que estaban pautadas para el día 17 de mayo del año 2020. Dice el primer artículo de la resolución 42-2020, emitida por la Junta Central Electoral. Piensen ustedes que es propicio o anticipada esta disposición de la Junta, pero antes hay que aclarar un tema y es el tema de esta resolución es para todas las elecciones o solo las votaciones que se producirían en el exterior, porque es un poquito la redacción no es tan aclaratoria, ¿no? Todas. 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 Sí, sí, continúe, continúe. Mira, definitivamente nosotros habíamos opinado en programas anteriores de que se deslumbraba una posposición en razón de que no estábamos aún ni siquiera informados cuándo, cuándo tendríamos el retorno a la normalidad. Y teniendo una situación como la que ha vivido el país de salubridad y esta incertidumbre de no saber cuándo vamos a terminar o cuándo el Estado tendrá el control real para definir que la vida del dominicano se restablezca, lo más prudente es pensar en la salud pública previamente y que ya tuvimos un evento en febrero que luego en marzo se culmina, como ya sabemos, y es el momento de la gran infectación. Es decir, que tenemos experiencia y de eso le da aval al órgano que se supone es el organizador y el promotor y conservador del plan democrático de las elecciones. Se presupone que este mismo órgano puede disponer de las condiciones para suspender o en este caso exclusivamente establecer de causas mayores unas elecciones extraordinarias que hasta donde le da la ley y la constitución, porque ya tenemos juristas que han indicado que es un acto de inconstitucionalidad y en cierta forma tienen razón en virtud de las limitantes de que no resuelve casos como lo que han sucedido en la República Dominicana. Primero, el sabotaje de las elecciones de febrero y segundo, la entrada en vigencia del estado de emergencia y de excepción que ha puesto en vilo a la República Dominicana. Por lo tanto, no obstante tener el ingrediente de inconstitucionalidad, presuponemos que este es el órgano organizador y el que está avalado por constitución y por ley para prepararla también tendrá la condición en estado de excepción de suspenderla o de promoverla hacia otra fecha, que es lo que ha sucedido en consenso, como ha sucedido con todos los partidos. Es como un gran acuerdo político. Así yo lo llamaría un gran acuerdo político porque está la firma y la concepción de todos los partidos, que es lo que se ha de esperar de una junta, que sea árbitro, que sea imparcial. Y por eso yo entiendo que es correcta la decisión. No obstante los aspectos jurídicos que pudieran algunos juristas entrar en contradicción con la Constitución y la propia ley. El sonido, Julio. Julio, el sonido. Ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre se ha dicho que debe deprimar lo humano. Ha sido como un consenso en esas partes. Y de acuerdo a los estudios, Francis y amigos televidentes, nosotros debemos de alcanzar el pico a finales de abril. Y mayo sería el mes de estabilización de la curva de la campana de Gauss hacia abajo, para tener entonces una estabilidad a final de mayo que nos permita a nosotros volver a una normalidad con algunas excepciones, ya a partir de junio. Juan. Eso es de acuerdo a los estudios. Ahora bien, Juan fue la ciudad epicentro, la sede en China. Y voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar a Juan como ejemplo para extrapolarlo a San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es Juan, pero en República Dominicana. Ha sido el epicentro desde el principio. Y con San Francisco de Macorís extrapolarlo a todo el país. Bien, ¿se han tomado las medidas necesarias en San Francisco de Macorís para nosotros decir que tenemos el control de la pandemia? No, no, no se han tomado. Ha hecho falta otras medidas. Por ejemplo, en Juan se utilizó lo que nosotros llamamos túnel acéptico o túnel de desinfección. A todos los hospitales que se ingresaba, delante había un túnel que por un rayo láser se detectaba la presencia de una persona y inmediatamente venía una nebulosa, una atomización de desinfección. Y la persona pasaba desinfectada, aún estando con sus mascarillas y con sus guantes, pero también era desinfectada hasta cesar. Así también algunos centros de compra de alimentos y algunos centros de bancos comerciales. San Francisco de Macorís no ha hecho eso. Lo otro, las pruebas, la zonificación, el encarrolamiento, encajonar a la enfermedad, el seguimiento a los enfermos, al entorno, a sus familiares, a sus amigos y lo que es la atraccibilidad, hasta dónde él caminó, hasta dónde anduvo, cuánto se disgregó. Todas esas partes todavía hacen falta aquí en San Francisco de Macorís. El asunto de la cuarentena, la vigencia, el asunto de soltar la cuarentena a las seis de la mañana y agarrarla otra vez a las cinco de la tarde. Todo ese encuentro de personas sin protección. La desinfección en las calles, que por cierto, a mi modo de estudiar las cosas, no ha sido la mejor manera de desinfección. Primero, hipoclorito de sodio, que eso es cloro, y no ha habido lavado de calle agregándole detergente, porque el jabón es el que le rompe la corona a la molécula del virus. Entonces, hay que combinar las cosas. También, la hora que se realiza, la frecuencia con que se realiza, la desinfección de todas las oficinas públicas, la desinfección de todos los bancos, la desinfección de todos los supermercados, la desinfección constante de todos los hospitales y centros clínicos. Tampoco ha tenido la rigurosidad que eso se merece. Entonces, si tomamos eso como ejemplo y lo extrapolamos a todo el país, decir que ya nosotros vamos a llegar a un pico a finales de abril y que mayo será un mes de estabilización, que luego vendrá una aparente normalidad a partir de junio, eso sería lo ideal. Y ojalá que sucediera así y se tuviera el control real. Pronto, todas las autoridades de San Francisco de Macorís y del país, porque estoy extrapolando a San Francisco de Macorís, tienen que unirse. La única manera de ser eficiente con esto es unirse todas las autoridades y que intervengan todas con una orden de mando, con una dirección de mando y que se puedan ejercer trabajos dirigidos científicamente para atacar esta pandemia. De lo contrario, pongo en prueba, pongo en dudas que se le pueda ganar la batalla a este terrible virus. Bueno, Fulvio y demás, miren la portada del litín diario del día de hoy. Fíjense esto, fíjense lo que dice. La gente comienza a romper el aislamiento. Después de que habló Gustavo Montalgo ayer, mire cómo las rutas de las voladoras volvieron a funcionar normalmente. Ahora mismo me imagino que estarán montando gente, gente que no se cuida, gente que va a provocar mucha, mucho más contaminación y mucho más deceso que lo que hemos visto hasta ahora. Yo lo que yo pienso en realidad que lo que uno realmente necesita es una, cómo te digo, endurecer, endurecer en la cuarentena, porque de lo contrario vamos a estar en esto hasta diciembre y con relación a este año del que viene. Ah, ah, ok. Yo soy más optimista que tú, mi querida. Bien, y con relación al tema de las elecciones, yo pienso que no hay en esa decisión un criterio de que esto se va a resolver para mayo, sino que es una decisión que se toma para aplacar un poco la ansiedad que pudiera provocar el hecho de que tenemos las elecciones ahí al doblar de la esquina y todavía no ha sucedido nada. Es lógico que en mayo no podemos celebrar elecciones presidenciales ni congresuales. Es muy lógico eso por la situación por la que estamos atravesando. Ya estamos a 14 de abril. ¿Cuánto nos queda? Nos queda como un mes o un poquito más de un mes. Pero no es verdad. Esto termina el 27 de abril, ¿verdad? La cuarentena, la última prórroga. Estado de emergencia. Estado de emergencia. O estado de emergencia. La cuarentena termina el 18. Ok. Entonces, por favor, estamos ante una situación que no hay posibilidades de elecciones y, lógicamente, la Junta toma una decisión. Quizás una decisión que no tiene mucho sentido en este momento, porque, en definitiva, habría que esperar que se acercara la fecha. Y, bueno, como quiera no hay elecciones, pero ellos tomaron una decisión. Es lo que digo. No creo yo que haya mucha influencia sobre lo que va a pasar. Era necesario también para organizar el campo político. Espérate, Carolina. ¿Cómo tú dices, Fulvio? ¿Necesario o por qué? Era necesario establecer fecha, establecer parámetros, porque hay un cronograma de trabajo que hay que realizar antes y también organizar el sistema político. Sí, tienes razón. Adelante, Carolina. Sí, gracias, Amado, Fulvio. Me parece prudente la fecha. Ciertamente, ya como han dicho, para mayo, es imposible que pudiéramos realizar elecciones en nuestro país. Julio, de alguna forma, te da un tiempo para ir viendo cómo van sucediendo las cosas. Y, en caso de que haya una segunda vuelta, también te daría el tiempo. Y, en caso de que la situación no disminuya y que Dios nos libre, pues que, de alguna forma, empeore, ya habría el tiempo suficiente para determinar o tomar decisiones. Entonces, algunas cosas de las que nos preocupan en torno al tema electoral, de las votaciones, el voto en el exterior. Sabemos que hay una cantidad importante de dominicanos fuera del país que, de ser, ya sea como una de las propuestas del gobierno de Estados Unidos, vía correo, que, de ser, ya sea como una de las propuestas del gobierno de Estados Unidos, la logística, lógicamente, no está porque sería la primera vez en Europa, también, donde este virus ha afectado. ¿Saldría la gente en el exterior a votar por las elecciones de su país? Y la abstención en la República Dominicana, aún, y esperemos que sea así, que disminuya el nivel de contagio, que disminuyan las muertes. O sea, que lleguemos a un punto de cierta estabilización a la fecha de julio. Aún así, la abstención me parece que sería alta, porque la gente tendría miedo de salir a aglomerarse, a dar un voto. Mucha gente entiende, o a veces no le da el nivel de importancia, en condiciones normales, y no van a votar. Entonces, con esta situación, habría que ver hasta qué punto impacta la elección de los candidatos, qué tan legítimo hace el hecho de que vaya muy poca gente o una minoría de la población dominicana. Entonces, son temas muy, muy puntuales que nosotros debemos de tener bien pendientes. Entonces, la abstención, la legitimidad, la manera en que se haría, hablando de todo ese aspecto de sanidad del que Fulvio citaba. Son muchas las cosas, pero aún faltan dos meses prácticamente. Y pues, vamos a ver, yo digo que si nosotros no estamos en un punto elevadísimo de muertes y de contagios, que si bien es cierto, las estadísticas tal vez no son la realidad propiamente, pero para el desorden que se vive en nuestro país y el incumplimiento de las normas, creo que nosotros estamos bendecidos, ciertamente. Bueno. Yerian, dite tu opinión. No, con relación a la posposición, ¿verdad? De las elecciones que están para el 26 de julio de este año, sabemos que esa también es una fecha tentativa, porque había que ver en qué está el país en esa fecha. Con el perdón tuyo, tú sabes que esa fecha, 26 de julio, es una fecha muy significativa en Cuba. Ajá. En Cuba. Adelante, continúa. Bien, miren, con relación a todo lo que se ha venido planteando, de aquí a julio, sabemos que si la población sigue actuando como está actuando, no vamos a tener, como dice, no vamos a poder aplanar la curva del contagio del coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente sigue en la calle, y ayer me acordaba de ti, amado, cuando veía en Villatapia que la policía se llevaba a un grupo de personas presas, porque estaban, habían violado el toque de queda, y adivina qué, salió el barrio entero, el barrio entero, el sector entero, a entender que no se llevarán esas personas. ¿A tirar los pies? Sí, y sabemos un lío ahí, y ahorita yo voy a ver si puedo presentar ese video, donde se ve que está todo el mundo aglomerado, o sea, más de 50 personas, todos aglomerados, porque la gente no está entendiendo la magnitud de esto que está pasando. La gente parece que no está viendo lo que está sucediendo en otros países, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nueva York, que lleva más de una semana con más de 700 muertos diarios, incluyendo, y eso es una información que nos van a dar más adelante, supuestamente más de 500 dominicanos que ya han fallecido en Nueva York. Entonces es importante que la gente entienda sobre esto de mantenerse en su casa, de cumplir la cuarentena, ¿saben por qué? Porque yo que la estoy cumpliendo en mi casa, ¿de qué me sirve si la mayoría de gente está igual en la calle, sin importarle contagiarse? De manera que vamos a ver en qué posición está el país en julio, antes del 26 de julio, y ver si existe la posibilidad de que se celebran las elecciones en la República Dominicana. De hecho, yo pienso, yo pienso, oye, Francis, yo pienso que esa decisión de los viajes interurbanos va a causar un mayor pico. Totalmente. Pero una cosa, en cuanto a lo que es la tentativa, yo como explicaba al principio, y estando de acuerdo porque sabemos que la Junta Central Electoral es el órgano de formación o de preparación como la que tiene que ver con todo el trayecto electoral hasta su culminación, que sería el escrutinio, y luego proclama de los candidatos ganadores. Con respecto a la fecha, es el 5 de julio, que vemos prudente, en razón de que da un espacio para que tengamos... El 5, pero yo tengo una resolución acá. No, no, espérate, te voy a explicar. El 5 de julio, el 5, es las elecciones. En caso de que candidatos competidores, ninguno gane la mitad más uno, la segunda vuelta se ha realizado el 26. Ah, el 26, sí, así es. ¿Entiendes? Ya, ya. Ajá. Se realizaría el 26. O sea, que la resolución no es clara en la redacción, no es clara. Sí, pero eso es parte de la misma norma y de lo que está estipulado por ley y por constitución de qué sucedería o cómo se resolvería el que no se haya alcanzado la mitad más uno. Ahora, en definitiva, es una decisión política, no exactamente constitucional porque la constitución no prevé estos eventos que han sucedido en la República Dominicana. Y ya tuvimos un primero, como dije, en febrero. Y se hace una extraordinaria porque es el propio presidente que dice en su alocución a las 11 y 11. Hay sectores, o me han pedido de palacio, o no sé de dónde. Él dijo, varia gente. Ah, sí, sí, sí. Que solamente suspendiera en un área. Dice, pero es que es imposible, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, es como lo de las elecciones municipales. Es todo. Entonces, esos imprevistos, nunca la ley o el legislador pudo preverlo. Como nunca se pudo prever que hoy estuviéramos en un estado de sección que le otorga al presidente todos los poderes que ya sabemos del artículo 265 y demás. Bien. Entonces, en este sentido, el tema es la salubridad pública, la prudencia de conservar el trayecto legal y que esté dentro del margen constitucional de este periodo que terminaría el 16 de agosto. y sería uno de los procesos de transición más cortos. Así es. Si todo sale bien. Así es. Bueno, vamos a la pregunta del día. Legalmente o constitucionalmente serían discusiones posteriores. Ok, vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que las restricciones para ir de una ciudad a otra quedaran levantadas tras concluir la Semana Santa? Yo no estoy de acuerdo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Seguramente que no. La repito. ¿Está usted de acuerdo con que las restricciones para ir de una ciudad a otra quedaran levantadas tras concluir Semana Santa? Yo no estoy de acuerdo. Carolina no está de acuerdo. Dime, Ful. ¿Tú estás de acuerdo? Oye, Amado, pero esas restricciones ¿de qué han servido? ¿Qué proceso de desinfección se hace al principio? ¿A quién se le mide temperatura? ¿Qué se está haciendo ahí? Dejando pasar porque se habla con alguien que va a tal sitio. Bueno, pero si se mantuviera la prohibición si se mantuviera la prohibición por lo menos eso disminuye un poco. Pero esto manda un mensaje manda un mensaje y ciertamente como Fulma ha citado ¿Qué cosa Carolina manda? El hecho, sí o sea, manda un mensaje el hecho de que esté encerrada las fronteras de los pueblos te dicen no, no tengo la apertura o la la circulación libremente o sea, tenemos una situación en Aragua tú dices a un pueblo irresponsable poco educado lamentablemente tenemos un país con un nivel de educación muy por debajo de la media o sea, tú dices ok, están los pueblos abiertos váyase para Jarabacoa váyase para Santiago váyase para Puerto Plata váyase para la capital anda el país completo porque lo levantamos o sea, a mí me parece que el gobierno y en lo que expresaba Montalvo o sea, para ellos las cosas van bien no sé cuál es el punto de que se abrieran los pueblos en un asunto económico o de que la gente entienda que las cosas están mejor o sea, no puedo entender esta decisión señores ellos están viendo el gobierno está viendo el nivel de apresamientos por la irresponsabilidad del toque de queda el distanciamiento social aquí no se está cumpliendo la gente está aglomerada como si nada entonces si se mandan ese mensaje termino a llamar si se mandan ese mensaje te dan apertura Carolina son las 7.36 minutos esa es una hora ahora donde nos queda falta muy poco para algo que tú nos vas a decir ¿verdad? así es